Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Vendrán los cuatro balazos, y con los cuatro el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miren el alba mis manos, miren las manos las venas. Con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuánta cosa en su camino, estos ojos habrán visto. ¿Quién sabe lo que verán, después que me juzgue Cristo? Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Gracias. 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 Gracias.